Capítulo 44 Como uno volaron las trece, como uno las trece lideraron a los otros aquelarres en los cielos, perforaron perforación tras perforación, a través de la lluvia, el sol y el viento, hasta que todos estuvieron bronceados y pecosos. Aunque Abraxos aún tenía que hacer la travesía, los parches de seda de araña en sus alas mejoraron su vuelo significativamente. Todo iba muy bien. Abraxos se había metido en una pelea por el dominio con el dragón de Lin y había salido victorioso. Después de eso, ninguno en su aquelarre o cualquier otro lo desafiaron. Los juegos de guerra se acercaban rápidamente, y aunque Iskra no había dado ningún problema desde la noche que Manon le había medido medio matado, ellas cuidaron sus espaldas. En los baños, en cada rincón oscuro, comprobaron doblemente cada rienda y correa antes de que montaron sus dragones heráldicos. Si todo iba muy bien, hasta que Manon fue convocado a la habitación de su abuela. ¿Por qué es? Dijo su abuela, a modo de saludo, paseando por la habitación. Los dientes siempre fuera. ¿Qué tengo que saber de la maldita de Creceida? ¿Qué tu inútil dragón no ha hecho la travesía? ¿Por qué es esto? Estoy en medio de una reunión, planeando estos juegos de guerra, para que tú puedas ganar. Y las otras matronas me dicen que no te esté permitido participar porque tu montura no hará la travesía, y por lo tanto, ¿no se le permite volar en la hueste? Manon vislumbró el destello de uñas antes de que se abrieran por su mejilla. No lo suficientemente fuerte para dejar cicatriz, pero lo suficiente para sangrar. Tú y la bestia son una vergüenza, si se o su abuela, con los dientes chasqueando en su cara. Todo lo que quiero es que ganes estos juegos, para que podamos tomar nuestro lugar legítimo como reinas, no grandes brujas, reinas de la desolación. Manon y tú, estás haciendo tu mejor esfuerzo para arruinarlo. Manon mantuvo los ojos fijos en el suelo. Su abuela clavó una uña en su pecho, cortando a través de su cara una capa roja, perforando la carne justo encima de su corazón. ¿Se ha derretido tu corazón? No. No. Su abuela se burló. No se puede derretir porque tú no tienes corazón, Manon. No hacemos con ellos y nos alegramos de ello, señaló en el suelo de piedra. ¿Por qué se me ha informado hoy que Iskra atrapó a una maldita croixán espiándonos? ¿Por qué soy la última en saber que ella está en nuestras mazmorras y que han estado interrogándola por dos días? Manon parpadeó. Pero, ¿esa fue toda la sorpresa que mostró? Si las croixán se van espiándolas, otro golpe en la cara, arruinando la otra mejilla. Harás la travesía mañana, Manon, mañana. Y no me importa si te salpicas en las rocas. Si vives, ruégale a la oscuridad que ganes esos juegos. ¿Por qué si no? Su abuela deslizó una uña por la garganta de Manon. Un arañazo para mantener la sangre corriendo. Y una promesa. Todo el mundo llegó esta vez para ver la travesía. Abraxos estaba encillado. El enfoque fijado en la boca abierta de la cueva más allá de la noche. Asterin y Zorrel estaban detrás de ella. Pero al lado de sus monturas, no ahorcajadas de ellos, su abuela se había enterado de cómo planeaban salvarla. Y lo había prohibido. Fue la propia estupidez y orgullo de Manon los que tenían que pagar. Ella había dicho. Las brujas se alineaban en la plataforma de observación. Y desde lo alto, las grandes brujas y sus herederas veían desde un pequeño balcón. El ruido era cerca, ensordecedor. Manon miró a Asterin y Zorrel. Y los encontró en una mirada feroz. Fría de piedra, pero tensa. Manténganse en las paredes para no asustar a sus dragones, les dijo. Ellas asintieron sombreamente. Desde el injerto de la seda de araña en las alas de Abraxos, Manon había tenido cuidado de no presionarlo demasiado duro hasta que la curación fuera absolutamente completa. Pero la travesía con su paso y vientos. Sus alas podían ser trituradas en cuestión. De segundos y la seda no aguantaba. Estamos esperando, Manon. Su abuela gritó desde arriba. Ella hizo un gesto con la mano hacia la boca de la cueva. Pero de todas maneras, tómate tu tiempo. Risas de Yellow Licks, Black Beaks. Todos, sin embargo, Petra no sonreía. Y ninguna de las trece. Reunidas más cerca a lo largo de la plataforma de observación, sonreía tampoco. Manon se volvió hacia Abraxos, mirando esos ojos. Vamos. Ella tiró de las riendas, pero se negó a moverse, no por miedo o terror. Lentamente levantó la cabeza mirando hacia donde su abuela estaba y dejó escapar un gruñido de advertencia. Una amenaza. Manon sabía que ella lo iba a reprender por la falta de respeto. Pero el hecho de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo en esa sala... Debería haber sido imposible. La noche está desavaneciendo. Su abuela llamó, haciendo caso omiso de las... bestias que la miró con tanta rabia en sus ojos. Zorrel y Asterin intercambiaron miradas, y ella podría haber jurado que la mano de su segunda al mando torció hacia la empuñadura de su espada. No para dañar a Abraxos, pero... Todas y cada una de las tres se cogieron casualmente sus armas para luchar y salir del caso de que su abuela le diera la orden de sacrificar a Manon y a Abraxos. Habían oído el desafío en el gruñido de Abraxos. Entendieron que la bestia había trazado una línea en la arena. No nacieron con corazones, dijo su abuela. A todas ellas le había dicho eso. La obediencia, la disciplina, la brutalidad, esas eran las cosas que se suponía debían cuidar. Los ojos de Asterin estaban brillantes. Brillo vislumbrante y ella sintió con la cabeza. Una vez a Manon. Era la misma sensación que había sentido cuando Iskra azotó a Abraxos. Esa cosa que no podía describir, pero que la cegó. Manon agarró el hocico de Abraxos, obligando a alejar su mirada de su abuela. Solo una vez, susurró. Todo lo que tienes que hacer es hacer este salto solo una vez. Abraxos. Y entonces, puedes callarlos para siempre. Entonces, elevándose desde las profundidades, vino un latido constante de las notas, al ritmo de las bestias de cebo encadenadas, que transportaban las enormes máquinas alrededor, como un corazón palpitante, o alas batiéndose. Más fuerte sonaba el ritmo, como si los dragones heráldicos, abajo en los fosos, supieran lo que estaba sucediendo. Creció y creció. Hasta que llegó a la caverna. Hasta Aerin tomó su escudo y se le unió. Hasta que cada una de las trece tomó el ritmo. ¿Escuchas eso? Es para ti. Por un momento, mientras el ritmo pulsaba a su alrededor, a las fantasmas de la montaña misma. Manon pensó que no sería tan malo morir, si era con él, si no estaba sola. Eres uno de las trece, ella dijo. A partir de ahora, hasta que la oscuridad nos separe. Tú eres mío, y yo soy tuya. Vamos a mostrarles por qué. Resopló en sus palmas, como diciendo que él ya sabía todo eso, y que ella estaba perdiendo el tiempo. Ella sonrió débilmente. Aún mentía, Abraxos echó otra mirada desafiante en la dirección de su abuela. El dracón heráldico se sentó en el suelo para que Manon subiera a la montura. La distancia a la entrada parecía mucho más corta en la montura que a pie. Pero ella no se permitió dudar de él mientras parpadeaba y retractaba sus dientes. La seda de araña aguantaría, no consideraría ninguna otra alternativa. Vuela, Abraxos, ella le dijo, y apretó sus espuelas en sus costados. Como una estrella rugiente, tronó por el largo rodaje, y Manon se movió con él. Encontrando cada galope en su poderoso cuerpo, cada paso a tiempo con el ritmo de los dragones encerrados en la entraña de la montaña, Abraxos, batió sus alas abiertas golpeando una vez dos peces, ganando velocidad sin miedo, implacable, listo. Aún así, el ritmo no se detuvo. No de los dragones heráldicos, o de las trece, o de los aquelarres Blackbeak, quienes lo recogieron pisoteando o aplaudiendo con sus manos, no de la heredera Blue Blood, quien se llevó la espada contra su daga, o las Blue Blood, las brujas Blue Blood, que siguieron su ejemplo. Toda la montaña se estremeció con el sonido. Cada vez más rápido, Abraxos corrió por el descenso, y Manon agarró con fuerza la boca de la cueva, se anchó. Abraxos se metió en las alas, usando el movimiento para dar a su cuerpo el último empujón sobre la orilla, mientras tomaba a Manon con él, y se lanzó. Rápido como un arco de rayo a través del cielo, se desplomó en el suelo agrietado. Manon subió a la montura aferrada mientras se arrancaba su trenza libre de su manto y se soltaba de su lazo, tirando dolorosamente detrás de ella, haciéndola llorar a pesar de las tapas, abajo y abajo cayó, alas metidas y apretadas, con la recta y equilibrada, abajo en el infierno de la eternidad, en este mundo en el que, por un momento, ella podía haber jurado que algo se apretó en su pecho. No cerró los ojos, no mientras las rocas iluminadas por la luna de la brecha se acercaban más claras, no lo necesitaba. Al igual que las velas de un barco poderoso, las alas de Abraxos se desplegaron, chasqueando, apretando, las inclinó hacia arriba, tirando contra la muerte, tratando de arrastrarlos hacia abajo, y fueron esas alas cubiertas de relucientes parches de seda de araña, que permitieron fuertes y robustas, enviándolos volando limpiamente por el lado del Omega y el cielo estrellado. Chicos, chicas, señoras y señores, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular. Para el capítulo 45 en adelante, vamos a traer un maratón. ¿Un maratón qué sería? Pues serían varios capítulos. Podría decir del 45 hasta el 50, o a ver qué tanto se puede acaparar. Que tengan un buen día y nos vemos en el especial maratón de Heredera de Fuego. ¡Gracias!